Muchas propuestas podes encontrar en Aquis Boutique 8 de octubre 2180 bis a prepararse para la noche de la nostalgia que tienen cosas realmente muy lindas y bueno así que ya pasamos a verlas como les mencionábamos la noche de la nostalgia bueno acá tenemos algunas propuestas el negro infaltable miren qué hermosa blusa perdón muy delicada con ese detalle en la base en la base del cuello las manguitas amplias apenas tienen un movimiento con un detallecito también cordoncito como detalle muy linda negra infaltable la pueden combinar con un pantalón con un jean como ustedes prefieren siguiendo con el negro bien para la noche en este caso es una musculosa con mucho brillo bien liviana pero miren el toque que le da el cierre importante el toque también la pueden combinar con un pantalón con un jean según el estilo que quieran darle con una mini porque no y ahora pasamos algo en tonos pastel muy linda la pueden usar con una april y debajo en color natural súper delicada esta prenda les recordamos que todas estas prendas la pueden obtener con descuentos contados así que hay que aprovechar y darse una vuelta acá algo bastante diferente bien colorido con rayitas celestes y el toque de la flor en este caso las flores en rojo la parte de atrás no tiene nada en la misma tela hay jeans de color clarito que la pueden combinar les va a quedar espectacular por acá vemos algo un poquito más largo en color blanco con bordado es una camisola ideal para estos días que por ahí no hacen tanto frío y bueno cuando el calorcito nos sorprende esta prenda es ideal con un pantalón blanco también les queda espectacular esta otra prenda también en estos tonos un verde seco y una banda muy linda súper larga les mostramos atrás como es muy muy larga con un jean también les queda espectacular con un pantalón blanco una musculosa blanca por debajo hermosas prendas entonces que pueden encontrar aquí en Aquis Boutique queremos comentarles también que están entrando gran variedad de jeans en este caso podemos ver uno de los últimos modelos con roturas también les contamos que los jeans clásicos tanto en oscuro como en clarito pueden encontrarlos también todos los talles así que tienen que darse una vuelta y aprovechar los descuentos con compras contado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la vidriera podemos apreciar este hermoso conjunto con una blusa muy romántica en un color rosa viejo con estampas de mariposas miren que divina que está el detalle de las mangas el detalle de las mangas también con mucho movimiento se usa mucho el tema de las mangas con movimiento es una prenda muy ponible tanto para el día como para la noche la pueden combinar con algún accesorio y les queda espectacular y podemos ver también uno de los jeans en este caso uno de los más oscuritos prácticamente liso para aquellas que no les gustan los detalles bueno, este jean es bien clásico con un calce espectacular y junto con esa blusa como vemos arman un conjunto muy lindo por aquí vemos una blusa campesina muy linda en un color lavanda también hermosa con un aplique que le da un toque importante muy pero muy linda con un jean como el que les estábamos mostrando con roturas divino el calce de jean vamos a levantar para que puedan verlo son espectaculares como calzan y se pueden armar un lindo conjunto Akis Boutique continúa entonces con su liquidación de prendas de invierno además las espera todas con descuentos contados en todas sus compras Akis Boutique 8 de octubre 21.80 BIS 2.50 BIS 2.50 BIS